Y lo que vamos a hacer es, creo que lo hicimos hace algunos sábados atrás, hace uno o dos meses, y es compartir con algunos invitados que trajimos una charla, una entrevista. Y hoy vamos a hacer eso. Tenemos un invitado 100% internacional, nacida en las afueras de este continente, que ya conociste la semana pasada, otro invitado que nació en estas pampas, que creció en este lugar, y que hoy está afuera. Y una que comparte con nosotros todos los días de nuestra vida, es decir, toda la vida de la iglesia, porque está acá entre nosotros, pero que nunca nos detuvimos a escuchar en detalle cuánto tiene para contarnos alrededor de temas tan, pero tan valiosos como moverse de su comodidad y contarles a otros alrededor de Jesús. Así que tenemos algunas cosas para ofrecerte, queremos invitarte con un café mientras mirás la tele, es como un programa de televisión, vamos a ver cómo nos sale, porque vamos a ser conductores, vengan acá Gina y Lucas, vengan. Estaba buscando por ahí, me confundían los nombres, entonces ellos, vamos a ser nosotros sus entrevistadores hoy, pero hay dos cosas que vos tenés que saber. La primera, no sé si estuviste navegando el Instagram de Jóvenes, bueno, ahí hoy te quisimos o te propusimos hacer preguntas. Si no sabías qué tipo de preguntas, durante la charla, si vas a Jóvenes IPA, te vas a encontrar con un botoncito para poder hacer preguntas. No sé si lo estoy explicando bien, pero así es, ¿sí? Apretás un botonito y ponés la pregunta, escribís la pregunta y los muchachos la van a recolectar y la vamos a poder hacer en vivo ahora. ¿Sí? Y otra cosa es, como te decía, que te queremos invitar con un café. Así que Luli, Cami y algunas muchachas o muchachos más van a pasar por ahí. Mientras todo esto transcurre, te van a invitar un cafecito, te debemos las masitas secas hoy, porque te tomás un rico cafecito que te mantiene despierto. Y recibimos con un fuerte aplauso a quienes conocimos la semana pasada, Rodrigo y Marta, vengan acá. Y a alguien de la casa. Bueno, no tan de la casa porque nos la apropiamos, ¿eh? Nos la apropiamos y con nuestra familia nos la apropiamos más. Porque todas las mañanas bajo al living de mi casa y está ella por cuidar a mi hijo más pequeño, al más pequeño de todos, no al del medio, al otro, a Laurianito. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Flor Bloch. No, pero un aplauso en serio para los muchachos, che. Bien, bien, bien. Ovación, 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 ovación. Bueno, nos vamos a sentar acá y nos vamos a hacer poner incómodos. Ey, nos dejaron muy lejos. Ah, pero es por las cámaras, ¿no? Las cámaras tienen que tomar esto. Yo creo que sí. ¿Y vos no tenés micrófonos? Hola, hola. ¿Tienes micrófonos? Flor no tiene micrófono. ¿No la queremos dejar hablar? No, si no, no. No, ahí estamos. Bueno. Bueno. Conocimos, vamos a empezar por Rodrigo y Marta, que los conocimos la semana pasada, pero no les hicimos demasiadas preguntas. Rodrigo es el del medio, ¿está bien? Por si no se nota. Por si tiene alguna duda. Por si tiene alguna duda. Tiene el pechito frío porque es de boca, pero no es porque tenga otra característica, nada más. Mirá. Eso demuestra mucho. Habla muy bien. Esta iglesia está consagrada y el pastor los está llevando hacia buenos caminos. Muy bien. Contanos, Rodrigo, dónde naciste, dónde te criaste, cuántos años tenés y algunas cosas que tengan que ver con tu vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tocás algún instrumento? Cosas tuyas para que te conozcamos un poquitito más. Pues, bueno, yo soy Rodri. No me gusta que me digan Rodrigo porque solo me lo dicen mi mujer y mi mamá cuando se enojan conmigo. Así que lo relaciono con algo negativo. Cuando me dicen a Rodrigo es como me atajo. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, tengo 25 años. Estoy estudiando teología, que es una de mis grandes pasiones. Junto con el fútbol. Soy muy futbolero y me gusta también mucho tocar lo que es el bajo. No los bajos. No es broma. El bajo. También toco la batería, pero bueno, ya es un instrumento que dejé de tocar hace un par de años. Por más necesidad que por gusto. Porque en la iglesia no había bajista. Y bueno, me tocó, era el más malo de los tres baterías y por descarte me tocó el bajo. Naciste acá en Capital Federal, ¿verdad? Sí, sí, acá a la vuelta. Viví 15 años de mi vida hasta que a los 15, ahora sí, hasta que a los 15 me fui a Barcelona de visionario con mi papá. Muy bien, ahora después nos vas a contar un poquitito más acerca de eso. Estoy hasta acá en La Puerta Abierta, ¿verdad? Sí, jardín y toda la primaria y después me fui a ESEA hasta tercero, que fue cuando me fui. Muy bien. Puntanos, Marta, ¿dónde naciste? ¿Qué hiciste de tu vida hasta que conociste? Bueno, pues yo soy Marta, tengo 23 años y soy catalana-catalana. O sea, nací en Barcelona. Bueno, en realidad no soy catalana-catalana, pero mi madre es de Centroamérica, es de El Salvador. Y la familia de mi padre es de Andalucía, pero yo me conocí, ¿no? Catalana-catalana. Pero naciste en Cataluña. Sí, nací en Cataluña, me estudié en Cataluña, no me he movido de ahí. Sí, y nada, pues estudio educación primaria ahí en Barcelona y trabajo en mi colegio y por las tardes trabajo en la iglesia. Así que estoy ahí un poco, soy un poco fluida y empleada. Y nada, si Rodrigo está tocando el banco en la iglesia, yo estoy con la alabanza cantando, que es una de las cosas que más me gusta y aparte de enseñar y todo eso. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta es cantar y es lo que estoy haciendo en la iglesia. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor que estuvo aquí hace tres semanas en Argentina. Contales o contanos, ponenos un poquitito en conocimiento, ¿qué significa ser catalán o vivir en Cataluña? ¿Qué significa Cataluña en España? Porque alguien dice, bueno, nací en Santa Fe, nací en Córdoba y eso alcanza para entender lo que significa nacer en una provincia de Argentina. Pero el contexto, decir que uno nació en Cataluña o en el País Vasco quizá, no es lo mismo que haber nacido en Córdoba o en Santa Fe. Mire, contanos qué significa y qué proceso vive en este tiempo España y Cataluña. Vale, bueno, si se está grabando, lo siento. No me voy a posicionar, obviamente. Pero bueno, sí que es verdad que si os ha llegado información o algo, España está en un proceso en el que Cataluña es una comunidad autónoma. Ahí estamos divididos por diferentes comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma hay provincias. Entonces, Barcelona está dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? Que los catalanes somos así de guays y nos queremos independizar de España, es decir, hacer un país diferente. Exactamente. Entonces, vivir en Cataluña en estos tiempos es algo que es medio difícil, ¿no? Como catalana porque siempre te intentan encasillar en, ¿tú qué eres, española o catalana? Entonces, te intentan encasillar siempre en, si no te consideras catalana es que eres super nacionalista y si no es que eres una independentista. Entonces, ese es el contexto que tenemos ahora mismo. Pero sí que es verdad que, pues eso, el tema está como medio interesante y eso es lo que estamos viviendo ahora como catalanes. Que estamos ahí en ese proceso de que muchos se quieren independizar por diferentes razones que no vienen al pelo. Bueno, tiene Cataluña un idioma aparte, ¿sí? Es decir, no hablan el mismo idioma o sí lo hablan el castellano, pero además tiene un idioma nativo de Cataluña. Lo que alimenta más el deseo de separarse y de ser un país independiente, ¿verdad? Y es, Rodrigo, es como difícil de entender, pero es como que alguien diga, bueno, la provincia de Jujuy va a ser un país aparte de la República Argentina. Es esta la idea que se maneja, ¿verdad? Sí, no es solo por el hecho de separarse, sino hay toda una cosmovisión y toda una sociología que lo ampara realmente. Básicamente porque el catalán de por sí tiene un carácter muy específico, muy específico dentro del contexto de España. Por así decirlo, España es el país más tercermundista de Europa, pero a su vez Cataluña es la parte más europea de España. Básicamente, no sé si tiene que ver por el carácter latino o por que son muchos más abiertos que en el resto de Europa, pero toda la cosmovisión que rodea al catalán tiene una tradición muy cerrada, muy bonita, pero muy cerrada en cuanto a lo suyo, a lo de casa. El catalán es muy, muy, muy de amar lo suyo y esto alimenta dentro de otras situaciones sociopolíticas el querer independizarse. Bien, para algún abombado que pueda estar dormido, estamos hablando del lugar donde vive Messi, donde juega Messi, donde pasa... La pregunta es si él es de Messi o de Ronaldo. No, no creo que sea... No, no hay pregunta ahí, no hay pregunta. De hecho, es un error comparar a Messi con Ronaldo. Sí, señor. Bueno, si me estás hablando del brasilero, todavía podemos llegar a discutir, pero... No, tampoco, ni hablemos. Pero no, no, no. Muy bien, te recuerdo que podés entrar al Instagram de jóvenes y hacerles alguna pregunta, ¿sí? Si vos querés preguntar algo, te metés ahí y hacés alguna pregunta. Luqui. Pregunta. ¿Cómo están viviendo allá en España todo lo que sería el tema de la ideología de género? Nosotros acá hace poco estuvimos teniendo un par de mambos, por así decirlo, con eso. Pero ¿cómo viven, cómo se vive a nivel social, a nivel iglesia, a nivel educación, Marta, con lo que estás estudiando vos? Y con nuestras convicciones, ¿cómo viven eso a nivel social y cuál es el choque que experimentan? Bueno, fue muy larga la pregunta, perdón. Vale. Bueno, pues, como decía, yo trabajo en una escuela con nenes de tres años y creo que con alguno ya lo hemos comentado, el tema de la ideología de género, el lobby, el LGTBI y todo esto está como muy en auge porque, bueno, Barcelona es una de las... Bueno, creo que es la capital que acoge mundial o europea. Es la capital europea de la homosexualidad. Sí. Entonces, bueno, en las escuelas, por ejemplo, yo tengo un nene en mi clase que juega a ser una novia. Entonces, está como muy a la orden del día. Incluso, están empezando a circular muchos libros para cuando nos toque enseñar biología, lo que es la parte del cuerpo humano. Bueno, pues, dos muñequitos en el que hay un nene, bueno, un nene. Hay un muñequito y otro muñequito. Uno tiene pene y vagina y el otro tiene pene y vagina. Entonces, ¿cómo tenemos que enseñar nosotros esto? Pues que hay nenes que pueden tener pene y vagina y hay nenas que pueden tener pene y vagina. Entonces, el tema de la ideología, el lobby LGTBI está pegando muy fuerte en educación. Ya os digo, estos libros están circulando por escuelas de cero a cinco años, seis años. Entonces, nuestro papel, el papel que estamos intentando adoptar como iglesia, como jóvenes, es que tenemos una sociedad que está viviendo esto y nuestro papel no es como entrar en disputa, sino cómo podemos ser nosotros, ejemplificar a la persona de Cristo en medio de esta situación. Y, bueno, en mi ambiente de escuela es como cada día eso, ¿no? Que yo pueda ser, no pueda ser una piedra de tropiezo para las familias o entrar en conflicto, sino de poder reflejar el carácter de Cristo y la persona de Cristo en medio de esa situación. ¿Rodrigui? Sí, de hecho, dentro del grupo de jóvenes tenemos algunos chicos con declarados gays o lesbianas, o algunos que están luchando con eso. El tema que, a ver, hay que hacer una diferencia. Este tema en la iglesia siempre estuvo, el tema que ahora está dejando de ser tabú y entonces está empezando a florecer más, pero el hecho que ya no es tan tabú, por lo menos en España. Y lo que nosotros hacemos, básicamente, lo que entendimos, se trata de, primero, glorificar a Cristo por arriba de las cosas y que la gente se enamore de la persona de Jesús por encima de todo, por encima de sus circunstancias, de su pecado, de su dolor, de sus heridas, porque es en Jesús quien va a encontrar la respuesta y es en esa relación cuando Jesús va a sanar y va a poner en orden todo lo que quizás no está tan en orden. De la misma forma que lo tratamos con pecados más normales, como en los chicos generalmente lo que es una masturbación compulsiva o una adicción a la pornografía o una persona que está atada a la mentira o a robar o a lo que sea. Entonces, la idea, básicamente, no es hacer diferencias por las condiciones de las personas, sino que cada persona que entra dentro del grupo de jóvenes se pueda enamorar de Jesús y pueda ver un reflejo de Jesús vivo en el grupo de jóvenes y específicamente los líderes. Muy bien. Teníamos una segunda o tercera invitada, en realidad. Nos llevamos mucho tiempo en la presentación de estos muchachos. ¿Cuántos alguna vez hablaron más de cinco minutos con Flor? Muy bien. Muy pocos. Bueno, ella es Flor Bló. Contanos, Flor, dónde naciste y dónde pasaste la mayor parte de tu niñez. Bueno, yo nací en el norte, en Chaco, en Resistencia. Pasé hasta los tres años de vivir ahí, después pasé dos años de mi vida en Ecuador, después volvimos a Argentina un año, después pasé cuatro años de mi vida en Rusia, volvimos por un año y pasé cuatro años de mi vida en Polonia y volvimos hasta ahora acá. ¿Volviste cuando tenías quince? No. No, diecis... Seis. Seis. Dieciséis años. ¿Cuántos idiomas habla Flor? Cuatro, actualmente. Cuatro idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? Español, inglés, ruso y polaco. Español, inglés, ruso y polaco. ¿Puedes hablar algo en cuya? ¿Puedes hablar algo en ruso? ¿En ruso? Sí, lo que sea. Me variaste. ¿Qué le dijiste? Marta, ¿le podés contestar en catalán? ¿Hablas catalán? Sí. ¿Ella? Bueno, solo le falta eso. Sí, falta hablar catalán nada más. No, si supiera lo que ha dicho le respondería en catalán. ¿Vos hablas catalán? Sí. Bueno, vamos. Qué pregunta. Flor, sí, Rodri habla catalán también. Sí. Bueno. Flor, ¿y dónde pasaste mayor cantidad de tiempo? En Rusia, que fue a partir de los seis años, y en Polonia, que fue a los 13, 14 años. ¿Y qué fuiste a hacer a Rusia y qué fuiste a hacer a Polonia y por ahí? Bien. Mis padres, mis los cospadres, tuvieron un llamado misionero y por lo tanto como familia fuimos a misionar a Rusia. Y lo mismo pasó en el caso de Polonia, ¿no? Estuvimos viviendo un año en Moscú. Mi papá colaboró en un instituto teológico. Y como ahí ya habían iglesias y ya estaba como media sentada la cosa, tuvimos una invitación para ir al Cáucaso, que era como montaña de nieve y no había McDonald's, no había... ¿Qué es el Cáucaso? Contanos qué es el Cáucaso. El Cáucaso es una zona en Karacheva, que es la República, se vive en República Rusia. Es una zona montañosa para las personas de Moscú, para los rusos puros, son como los bárbaros. Son como ahí los indígenas, son como... no los quieren. Como salvajes. Sí, ahí hay... en donde nosotros vivíamos, se llama Karacheva Cherquesia, que eran dos etnias que se vivían peleando por la montaña, va a la montaña esta y al final se unieron. Y ahí dentro de ese lugar hay 50 grupos étnicos distintos que conviven juntos. ¿Y ustedes fueron a contarle de Jesús a esos grupos? Sí, pero obviamente ahí no se puede hablar. Bueno, ahora sí, entre comillas, pero en ese momento no se podía hablar libremente. ¿Y por qué no se podía hablar? A ver, ustedes saben que cuando hablamos de Rusia, hablamos de un país que por muchos años fue llamada Unión Soviética. No toda, pero después de la caída del comunismo, fue el precursor del comunismo en el mundo, Rusia y algunos... o la Unión Soviética y algunos países más, el comunismo perseguía a los cristianos o prohibía a los cristianos. Así que en ese contexto, después de la caída del comunismo en Rusia, ustedes llegan allí. Sí, pero ¿cuántos vieron alguna vez en su vida una película de espías rusos y espías... Sí, Rocky, bueno, ¿cuántos vieron Rocky? Rocky IV, sí, Rocky IV es el emblema de eso, pero claramente no muestra nada de la realidad. Pero bueno, lo que hablamos es de servicios de inteligencia muy fuertes que manejaban y controlaban y sabían absolutamente todo. En ese contexto, en la muerte de ese sistema, llega Flor y su familia. Y uno dice, bueno, entran en un espacio de libertad y a compartir a Jesús en un espacio de libertad. Por eso sus comillas, se puede ahora hablar libremente, pero usa sus manos haciendo comillas porque la realidad es que no se puede hablar tan libremente o no se podía hablar tan libremente como uno quería o hubiera pensado, exactamente. Pero antes de meternos puntualmente en eso, vos fuiste a la escuela en Rusia. Sí, yo llegué y no nos querían aceptar, ni a mí y a mi hermana, porque no hablábamos ruso. Y además éramos extranjeras. Entonces perdimos un año escolar allá y nos atrasamos. Es más, cuando fuimos al colegio dijeron, bueno, pueden venir, pero no hay bancos para ellas. ¿Por qué? Porque no querían darnos bancos ni para sentarnos. Pueden venir a escuchar para aprender. Y mi papá fue a pedir un banco de otro lugar y nos sentábamos en una silla a tener unos bancos así. Y aprendimos durante ese año yendo al colegio solamente para aprender más rápido el idioma. Obviamente yo fui la primera porque la más chica. Che, Flor, y vos estudiaste piano, ¿verdad? ¿En Rusia? Sí, allá por ley, es una ley que todavía está ahora. Un chico tiene que ir al colegio, aparte hacer un deporte, aparte un idioma, aparte del ruso, ¿no? Y extra también un instrumento. Y ustedes se quejan. Y ustedes se quejan. Y el colegio es de lunes a sábados. Y ustedes se quejan. Por eso están donde están. Bien. Perdón. Y decime, decime, ¿qué pasaba? Escuchá, escuchá. ¿Qué pasaba si vos te equivocabas? ¿Cuándo? En tu piano. Cuando sí ponían mal la posición de las manos o cometía algún error como equivocarme de acorde o qué sé yo. Me pegaban en los dedos con la regla. Y mientras vos tocas, en vez de decirte sí podés, te dicen, eso es un inútil, eso es una vergüenza para tu familia. Te gritan y es mucho maltrato psicológico y físico también. Entendés en el contexto en el que Flor tuvo que crecer porque sus papás fueron a compartir a Jesús en otro lugar. Una cultura completamente diferente, completamente dura, más dura, mucho frío. Menos 20 grados bajo cero llegó a ser una vez. ¿Escuchaste? Menos 20 grados bajo cero. Esta semana lo mínimo que hizo fueron 3 grados de sensación térmica. Menos 20. A veces Flor llega a la mañana a mi casa, le digo, Flor, ¿sí hace frío afuera? Me dice, no, yo salgo y estoy tirito desde... Esperá, sí. Y ella está en remera, claro, viene de menos 20. El frío de Buenos Aires es como un chiste para ella. Y para terminar y después meternos en esto, ¿cuándo volviste y por qué volviste y cómo volviste o cómo salieron de Rusia? Contales un poco a los chicos con detalle. Bien. A ver, no todo se puede contar, así que estoy pensando bien cómo... Nosotros nos fuimos a los cuatro años, a los cuatro años de vivir allá. Digamos que allá había un infiltrado... Nosotros trabajábamos con mi familia en un lugar de un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. O sea, me crié en el medio de esa gente. Y no se podía predicar el evangelio, por lo que había una aula subterránea secreta. Y solamente las personas de confianza, después de un proceso, a ver, de ver, a ver quién era, lo podíamos llevar a ese lugar para predicar y para tener una cédula. Pasó que hubo un infiltrado X y nos delató en el gobierno. Entonces, nos cancelaron las visas inmediatamente y nos dieron tres días para salir del país. En ese entonces, mi papá había regresado a Argentina para una cumbre acá o algo así y no estaba. Entonces, yo y mi mamá, mi hermana, tuvimos que volver en tres días. Entonces, agarramos una mochila, me acuerdo, mis juguetes más favoritos, mi ropa, mis zapatillas favoritas, mis romeras favoritas. Cerramos la casa y nos fuimos para Moscú y de ahí al aeropuerto. O sea, de raje. Así es. Saliste y dejaste casi un pedazo de tu historia en ese lugar porque corrían riesgo de quedar presos de los servicios de inteligencia. Eso o peor. Eso o peor. Muy bien. Les voy a leer una pregunta. ¿Podemos leer una pregunta? Voy a empezar por una para Flor, para distender un poco. Esta es para distender. La hizo alguien, ¿eh? Dice, ¿en qué país estaba Flor cuando salió High School Musical 3? ¿Y en qué idioma la viste? Dice para Flor esta pregunta. No vamos a leer. ¿La viste? Obvio, la vi. Ah, bueno, obvio. Quiero decir quién la está. No, 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 no. No, no. Yo no lo voy a decir. ¿Quién? No, son públicas las preguntas. ¿En qué país estaba? Muy buena pregunta, Nico, ¿eh? Perdón que te interrumpí. No me acuerdo en qué país estaba. ¿Pero en qué idioma la viste? La vi en español porque nosotros agarrábamos y grabábamos los discos o nos mandaban los discos o buscábamos por internet. No me imagino igual a Troy Parton haciendo, bailando en ruso. Si se traducía en ruso. No, las traducciones son... ¿Cómo sería All in this together? ¿Cómo sería? ¿En ruso? O sea, estamos en esto juntos. A ver, cantame un poquito. Eso me muero. Sería una cosa brillante. Escuchen esto, ¿eh? Tomá, esto es para vos, Drago. Te estamos cantando High School Musical en la cara en ruso. Ahí está, mirá qué bien. Ahí tiene a Troy bailando y cantándoles, sacan cualquier cosa. Las traducciones, las películas en realidad siempre las mirábamos o por internet, cuando llegó, o por CDs que nos mandaban en la computadora. Porque, no sé, estaba una chica que se moría que decía, No, no me dejes. Y la traducción era, Ya estás, miña. Era como... Muy bien. Ahí, rico. Sin expresión. Sí, sin expresión. Vos veía que gritaba todo y la voz siempre era constante, no, mismo tono. Una misma persona, este hombre, mujer, el que hablaba, era una sola persona traciendo para todo. Entonces, si te perdías un segundo, chau, fuiste. No entendías nada de la película. Muy bien. Gina, ¿querés agregar alguna pregunta? Sí, por Instagram preguntaban cómo se conocieron Rodrigo y Marta. ¿Mi versión o la versión de Marta? La versión de Marta. La tuya es, estaba perdida a tus pies, buscándote por donde sea. Evidentemente. Obvio, hombre. Bueno, la versión de Rodrigo se basa en que yo me enamoré de él en cuanto bajó del avión. Como todo hombre, tenemos esa versión. Caí rendida a sus pies y estuve cuatro años llorando por las esquinas porque él no me amaba. Pero mi versión es un poco más normal. Sí, lo siento, mi amor. Bueno, nos conocimos en la iglesia. Él llegó de Argentina, nos presentaron, bueno, yo tenía 13 años cuando llegó, o sea, que ni pensaba yo. Lo que pasa es que mi suegra fue profeta. En cuanto llegué a la iglesia, dijo, ese es para mi hija. Pero se equivocó de hija. No, no, a ver. Porque ella decía para mi hermana. No, no, pero elegí, elegí bien. Cuñada, te quiero si me estás viendo. Nada, y bueno, pasaron los años, X situaciones, hasta que con 17 años coincidimos en el mismo grupo de jóvenes. Entonces, siempre daba la casualidad que nadie venía a la reunión de jóvenes. Y nos encontrábamos, él y yo. Bueno, era más como una célula en ese entonces. Sí, o sea, no era reunión como esto, sino que nos dividíamos por células. Y a la nuestra no venía ni el tato, o sea, no venía nadie. Y nos encontrábamos nosotros dos en plan de, bueno, y ahora qué, pues nos miramos las caras. Y no sé cómo, empezamos a hablar y él me dijo, oye, te paso a buscar mañana al cole. Y fue como, vale. Entonces, fuimos a comer. Fuimos a comer, punto. Puedo. Vale, fuimos a comer y Rodri se olvidó la cartera. La billetera. La billetera, la billetera. Es decir, la plata. Sí. Entonces, yo llevaba dinero solo para mí, porque mi madre solo me había dado dinero para mí. Entonces, fue como, no, Rodri, tranquilo, no tengo hambre. Porque me daba lástima, pobrecito, que no comiera nada. Y ahí supe que era el amor verdadero. ¿Casaste con un tipo que no llevó plata a la primera salida? Marta, vos sos una santa. No sé qué hice. ¿Qué hiciste? Y nada, de ahí empezamos a hablar. Estuvimos nueve meses orando, conociéndonos y todo, hasta que en noviembre nos pusimos de novios. Y estuvimos, pues bueno, justo, nos pusimos de novios un sábado y el domingo siguiente se fue a hacer un internado de nueve meses al norte de España. O sea que estuvimos nueve meses separados nada más empezar la relación. Y de ahí, pues hasta ahora, y aquí estamos. ¿Me he dejado algo? Muy bien. Bueno, me he dejado cosas. Hay unos detalles, pero no pasa nada. Sí, sí. La verdad que es, qué espanto, chabón. Te mandamos a España y te mandaste semejante. Bah, en fin. Bah. Arrancamos por esta parte para que vos veas que son tres personas comunes y corrientes. Que también miran High School Musical, aunque la tengan que ver en un idioma completamente distinto. O que les complique. Que además se olvidan la plata y igual se pueden casar con una mujer y conquistarla. Y todo ese tipo de cuestiones. Porque en realidad lo que nos importa charlar con ellos, y es a donde vamos a ir ahora, es todo este asunto relacionado con la misión. Y específicamente, qué es lo que están haciendo ellos. Ahora, Rodri y Marta, y lo que ha hecho Flor, y lo que Flor vislumbra. Flor, empezamos un ratito más tarde hoy, no sé si sabés, si te diste cuenta, más tarde de lo normal. Porque estábamos esperando a Flor. Y Flor no es que llegó tarde porque se quedó mirando River 1, San Lorenzo 1, para el que no tenga el dato. No se quedó mirando ese partido, sino que viene de compartir un taller relacionado con estas cuestiones. ¿Verdad? Así que su novio, que no se olvidó la billetera en la primera cita. ¿Verdad? Espero. Si no, sería un fracaso pastoral ya. Su novio la trajo a las corridas porque ella viene de charlar y de trabajar con la misión. Vos sabés que, no sé si dijimos esto, pero sus papás, su papá ya está con Jesús. Pero voy a decir, sus papás son personas muy reconocidas y muy amadas en el ambiente misionero. Su mamá, la mamá de Flor, es una mujer muy respetada en el ambiente de la misión. Y nosotros conocimos a Flor, tuvimos el privilegio de conocer a Flor como alumna de la escuela secundaria. En tercer año, ¿verdad, Vane? Tercer año. Y un día nos llegó la comunicación de que su papá, en un contexto de un congreso misionero, había sufrido una suerte de enfermedad, un ataque, y se fue con Jesús. Y quiero decir esto, aunque parezca muy triste, porque aún en el dolor, en ese dolor, su papá y su mamá y la familia siguieron eligiendo servir al Señor. Su papá lo hizo en el contexto de servicio. Su mamá sigue sirviendo al Señor. Ella sigue haciéndolo. Y quiero decirte algo. No es fácil y no fue fácil. Porque uno la ve a Flor así y parece que Flor tiene todos sus problemas resueltos. O que todo está bien. Y de vuelta, arrancamos por esta parte, para que veas que son tres muchachos que estaban sentados ahí, bueno, Marta, en Barcelona, pero ahí, que sufrieron, que sufren, que se hacen preguntas. Se hizo muchas preguntas, Flor, cuando vivió lo que vivió. Yo me imagino que no debería estar contenta que una mujer le golpeara el dedo cuando equivocaba una tecla, porque a su papá o a su mamá se le había ocurrido ir. Y a Rodrigo tampoco le habrá copado tanto cuando su papá y su mamá dijeron, nos vamos a ir y vamos a dejar este grupo y amigos y un montón de cosas. Y yo sé las crisis de su adolescencia y de muchas cosas, producto de todos estos movimientos. Personas de carne y hueso que en algún momento tomaron la decisión de darle todo lo que son al Señor para ser usados. Están en el proceso de ser usados. Queremos mostrarte un pequeño videito porque vamos a hablar de algo, un tema puntual, que Flor conoce por haber, ya te contó dónde estuvo, y Rodri y Marta conocen también como experiencia. Y esta historia de lo que vamos a charlar ahora, no la de este muchacho, sino de estas personas que sufren, se corona o va a tener un gran impacto en nuestra iglesia el próximo 12, 13, 14 y 15 de octubre. Este año empezamos a respirar un nuevo aire de misiones en la iglesia. Queremos hacerlo. Y vemos en ustedes, vemos en este grupo de jóvenes, en este grupo de jóvenes, chicos que estaban ahí sentados, ahí. Quizá cuando yo hablaba, Rodrigo tenía 13 o 14 años, jugaba con el celular, no existía, pero seguramente lo hubiera hecho y seguramente habrán pasado muchas cosas hasta que un día Dios dijo, vení, es el momento. Y Dios va a decirte a vos en algún momento, vení, ahora. Vamos a ver esta pequeña introducción y nos metemos en el tema. Gracias. 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 en mi colegio también donde yo iba también fue tomado, gracias a Dios no pasó nada, pero íbamos con mi papá al colegio y de repente me agarró así de una pierna, me subió arriba y a la casa y son contextos que viven ahora menos, pero que vivíamos, se vivía muy seguido. Rodri, contanos, explicanos técnicamente qué es un refugiado y por qué uno es un refugiado y por qué hoy el mundo habla de los refugiados. Bueno, un refugiado es alguien que, como dice la palabra, se refugia en. La cuestión está en qué se está, de qué se está refugiando. La gran mayoría de veces son por conflictos bélicos que alcanzan sus ciudades y su seguridad se ve tan vulnerada que tienen que, con lo que tienen puesto, salir corriendo, pero en otros contextos puede ser por la situación política que se está viviendo en el país que es inaguantable. Por ejemplo, el caso de Venezuela, tienen que huir para poder salvar su vida. O sea, no quizás que le están amenazados de muerte, pero no tienen ni para comer ni para trabajar y ven su vida un poco paralizada por el contexto en el que están viviendo. En global el refugiado es eso. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con muchos refugiados sirios a causa de cuando vamos a Turquía, refugiados sirios, iraníes e iraquíes, que son gente que huye de la guerra entre las fuerzas rebeldes y el Estado Islámico en general. Nosotros hace algunos años, dos o tres años, fuimos invadidos por esas imágenes de los niños o de algunos niños muertos en playas y demás por personas que están saliendo. Y uno mira esas fotos y por ahí las... o este tipo de videos y dice, bueno, es parte de una película, es parte de una historia ajena, pero cuando de repente ve sollozar, así se dice, a un niño se da cuenta que hay una vida detrás de esto, que hay personas. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero Lila, que hoy no pudo estar porque era quien también nos hubiera encantado que estuviera, estuvo tres meses trabajando en un campo de refugiados en Grecia. Y es interesante mirar a los ojos a las personas y dejar de pensar en esto como un problema de alguien, de la ONU o de algún sistema o de una opresión política o espiritual, sino ver personas que necesitan a un sanador. Yo creo que cuando hoy leíamos Isaías capítulo 53 y cuando cantábamos eso venía a mi mente lo que íbamos a charlar en esta noche. Y la importancia de personas comunes siendo instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuál es el trabajo que ustedes actualmente, Rodri y Marta, hacen con los refugiados? ¿Con qué tipo de refugiados? ¿Y cada cuánto y en qué contexto lo hacen? Bueno, en el contexto de... Nosotros viajamos anualmente a Turquía, dependiendo el tiempo que podamos por trabajo, pero normalmente suelen ser más de tres semanas, al oeste de Turquía, a la zona de oeste de Turquía. A lo mejor nuestro contexto es un contexto diferente al que hizo Lila, que ya trabajan con los refugiados que ya pudieron cruzar a Europa y establecerse en las zonas de campos de refugiados. Nosotros justamente trabajamos en la parte previa. Porque la gente sale de su país y hay países que los acogen, que los reciben y los reciben en algunos lugares donde vivir, ¿verdad? Bueno, son... Hay... Dependiendo, porque si... Europa tiene como cupos limitados que le dan como la visa de refugiados, pero hubo una masa tan grande de personas que no daban abasto y no podían dar tantas visas por refugiados. Entonces, empezaron a construir estos campos para poder dar alguna forma de sostenibilidad a las personas que llegaban, sobre todo a Grecia y a los países limítrofes de Turquía. O sea, Grecia y los países limítrofes de Turquía. Porque iban caminando desde Irán, Irak, Siria... No sé si hay un mapa para que se pueda ubicar. Sí, creo que tenemos alguna foto, ¿verdad? Que podemos mostrar mientras... Sí, bueno, hay fotos, pero... Podemos ir pasando esas fotos mientras ustedes charlan y... Bueno, básicamente recorren gran parte de su camino a pie y la idea máxima es cruzar a Europa como sea. Nosotros justamente estamos trabajando en una ciudad que es como la ciudad donde sale la gran mayoría de refugiados. Entonces, nos movemos en un contexto donde hay muchísimos refugiados y desesperados porque tienen algún familiar que ya cruzó o están ahorrando dinero para poder cruzar a Europa. y vemos situaciones muy difíciles que te chocan, te rompen la cabeza al 100%. Bueno, y Marta puede explicar qué es lo que hacemos prácticamente. Vale. Bueno, pues básicamente así a modo práctico lo que hacemos es... Hay una, con la iglesia con la que trabajamos, hay dos chicas que hablan árabe, o sea, eso nos facilita mucho el poder relacionarnos con la gente y lo que hacen es, aparte de llevarles ropa, que en invierno, claro, pensad que es gente que ha salido con lo que tiene puesto y es invierno y si te ha pillado... O sea, si vas en pantalón corto, vas en pantalón corto y no hay otra. O sea, entonces, les llevamos ropa, les damos unas tarjetas que sirven para comprar en el supermercado, son nada, 25 liras, que ahora mismo no sé a cuánto está el cambio. Es muy poco dinero, pero bueno, les da para comprar alimentos básicos. Pero no solo nos centramos en llevarles esa tarjeta para que puedan comprar o la ropa, sino que lo que hacemos es sentarnos con ellos porque lo bonito de la cultura es... Perdón, no sé si hay un par de fotos que tenemos que estamos dentro de las casas de los refugiados, llevándoles las estufas, la ropa. Y bueno, ese es el grupo, por ejemplo, de refugiados del barrio, los nenes. Bueno, hay que decir que las fotos son del 2014. O sea, que están mezcladas. Bueno, algo estaban diciendo, pero me interesa saber cómo es el choque a nivel personal cuando van y charlan con esa gente. ¿Qué es lo que, como personas, ellos, ustedes se identifican que más necesitan? Además de algo físico, de tipo ropa, algo así, ¿qué es lo que ven en lo que hay más necesidad? ¿Y cuánto les afectó a ustedes a nivel personal? Bueno, personalmente, a mí creo que es algo que me afecta cada vez que voy. Empezando por mi papel como mujer dentro de la cultura turca. Estoy como un poco restringida a hacer ciertas cosas. Entonces, es muy chocante encontrarte a la mujer con, yo qué sé, cuatro hijos. Mujeres que se encuentran en situación que a lo mejor están embarazadas y no tienen ni acceso a un médico o cosas así. Eso es algo que a ti como persona te duele no poder hacer más de lo que estás haciendo. Pero lo que vemos es que sí, pasamos tiempo con ellos, les llevamos ropa, les llevamos estufas, pero realmente en lo que más invertimos es en hablar con ellos. Porque muchas veces es gente que está ahí dentro de su casa y no tiene con quién compartir sobre lo que le está pasando. Al igual que nosotros, si algún día tienes una rayada mental o algo, puedes ir a tu amigo y decirle estoy así, estoy asa. Es gente que ha tenido que dejar todo incluso a su familia. Y lo que hacemos es estar ahí, que nos cuenten sobre su vida, escucharles, pero sobre todo mostrarles que dentro de toda la situación que ellos están viviendo existe un Dios y existe un Dios que, aunque quizá dentro de la situación no puedan verlo, el trabajo que apoyamos es el de discipular a esas personas, el de estar ahí, el de ir casa por casa haciendo estudios bíblicos, leyendo la Biblia, con los nenes, les llevamos libros de dibujos o la Biblia en dibujos para que puedan no leerla, pero sí que al menos ver las historias y eso es lo que hacemos con la gente. Bueno, estas son fotos de casas refugiados, pero no sé si podemos volver atrás o vieron las fotos. Una más, esta. La historia de esta familia en particular es una historia brutal que nos rompió el corazón a todos. Ver a un hombre, si lo ven, no sé si se puede apreciar en la pantalla, le falta una pierna. Esta pierna la perdió por causa de una bomba, le cae una bomba a escasos metros de donde estaba y de los escombros que esta bomba desprendió, le cayeron la pierna, se la tuvieron que cortar. Su profesión era ser un chofer, tenía una flota de transporte de vehículos y para él su vida era su trabajo. Y de la noche a la mañana se ve que se encuentra inválido para generar esta... Bueno, lo que a él le daba la vida, por así decirlo, y lo que le daba el sustento para su familia, y hay algo que tiene la cultura árabe en este caso, o la cultura de Medio Oriente, porque no son todos árabes, es que el hombre es quien aporta el sustento a la casa. Entonces, de esta forma, si el hombre queda invalidado, no llega sustento a la casa. Y tienen que empezar a recurrir a otras formas de buscar sustento. Y para el hombre, el no poder llevarle comida a su familia, es como si no tuviera identidad, como si no existiera, como si le hubieran borrado su vida estando vivo. Entonces, el poder llevarle la esperanza del Evangelio a una persona así, el poder regalarle por primera vez en su vida una Biblia, que él pueda leer la Biblia por primera vez en su vida, es un honor que no te lo saca nada. O sea, es el honor de poder presentarle el Evangelio por primera vez a alguien roto, sin esperanza, y decirle, nosotros conocemos la esperanza que estás necesitando. Es bestial. Y justo hay una foto después de que pudimos orar por él, entregarle una Biblia, que él pueda leer la Biblia. Y la verdad son momentos que te rompen la cabeza, porque te das cuenta que nosotros sufrimos por tonterías, o quizás no por tonterías, pero maximizamos el sufrimiento cuando realmente hay gente y la está pasando mal. Y eso te hace ver lo pequeño que sos y lo grande que es el mundo, y te ayuda a empatizarte también mucho con el otro. Bueno, Flor, quería preguntarte, ¿qué ves en una persona que está viviendo estos momentos? Quizás vos lo que veías era, no refugiados, pero personas que sufrían o eran perseguidas, o de alguna manera por la acción de otros, tenían pérdidas o tenían que abandonar sus lugares o sus casas. ¿Qué hay detrás de una persona así? ¿Qué es lo que uno ve? Es muy amplia la pregunta, pero en el caso de los padres, como bien dijo Rodríguez, a veces los hombres llegan a lugares donde no pueden, no tienen cómo mantener a su familia. Ves a un ser humano sin identidad, porque no puede estar en su país, una persona sin amor, defraudada por la vida misma, por el Dios en el que cree incluso, o una persona que está lastimada, que tiene sed de venganza, una persona que está completamente rota y sola. Muy bien, si tenés alguna pregunta para ser relacionada con esto, hacela, le vamos a hacer una o dos preguntitas más y vamos a estar cerrando. La primera es, Marta, preguntan acá si te gusta el mate. ¿Eh? Si te gusta el mate. No, lo siento. Es que sabés que me, o sea, yo lo intenté, pero aquí el amigo... Sí, siempre es culpa mía, siempre. No quiso pagar la yerba. No. No, lo que me hizo fue, se sirvió el primer mate, me dijo, ¿quieres probar? Y yo ya sabía que el primer mate siempre está como medio agrio. Y le dije, pero está bien para que lo tome, no va a estar agrio. Y me dice, no, no, está bien. Y le dije, pero no me voy a quemar la lengua. Y me dijo, no, no, tranquila. Le metí el primer solbo y era el primer mate y estaba calentísimo. O sea, que me quemé la lengua y me dio el más agrio de todos. Entonces, el tío no me ayudó a... Bájate de la plataforma. Las cosas. Pero... Está bien que se escurta. Qué simpático. Pero no te está saliendo bien porque no toma mate. Bueno, ya le va a dar otra oportunidad. Le hemos pasado mate en la oficina y no había caso. No había caso. Tampoco es verdad que no tomó un mate en condiciones. Ahí lo dejo. En la oficina todavía no tomó mate en condiciones. ¿No tomaste mate en condiciones? Ella, ella. Yo no amo. Ah, ella. Vos sí. Flor, acá preguntan si te costaba hacer amigos en todos los lugares donde estuviste. Sí y no. No, porque soy... Al principio soy tímida, pero después me mando y le doy y ya no hay marcha atrás. Ya caíste en mi trampa y ya te voy a echarlo todo. Y sí, porque me costaba mucho la cultura muy machista. Venían mis compañeros pensando que yo era una más. Pero a causa de este gran carácter en el que intento trabajar día a día no me era tan difícil capaz poner el punto de no soy tu bucama, soy tu amiga y soy argentina. Ok. Entonces, era como... Y como... Otra pregunta que hacen acá, ¿cómo te sentías cuando... ¿Cómo pasaste tu infancia? ¿Cómo te sentías con ese choque cultural o con el maltrato por ahí? ¿Cómo impactaba eso en vos? Como desde... La primera vez que salí del país tenía tres años. Entonces, incluso cuando vivíamos en Argentina nos cambiábamos de una ciudad a otra de acá, de allá. Entonces, los cambios tal vez no eran tan chocantes para mí. Estaba más acostumbrada. Estaba más acostumbrada. Así que, eso no fue tanto problema. Muy bien. Luqui, última pregunta. Pregunta. Me llegó una pregunta y me dio risa. Flor, pero para cualquiera de los tres, ¿cómo fue el cambio de misionar o moverse en el área de misiones por sus viejos, por su familia a ser llamados de forma personal para honrar a Jesús en esa área? Quien quiera responder es. Bueno, para mí fue rápido. Fue primero renegar con lo que con lo que vi de mis viejos básicamente porque durante el primer año estando allá, aunque piensen que España es muy parecida, es muy diferente. La forma de relacionarse es totalmente diferente. Mi gran reniego con el tema de las misiones hasta mediana adolescencia fue por qué tengo que estar perdiéndome de mis amigos por seguir un sueño que ni siquiera estaba en mí, que era el sueño de mis papás. sin duda eso fue durante dos años mi reniego con Dios, mi reniego con mis viejos, los critiqué mucho por eso hasta que no fue que en una escuela ministerial que fui, fue la que decía Marta, Dios me me habló muy claro acerca de todos los procesos que Él me había puesto a lo largo de mi vida desde chiquito hasta donde me encontraba y me hizo ver que ese desarraigo ese despegue era necesario para mí básicamente para forjar mi identidad y mi llamado y que Dios me había puesto en mi familia para tener ya una plataforma acerca de lo que eran las misiones y a partir de ahí yo dije bueno, está bien pero poco a poco fui entrando en procesos donde Dios me fue enamorando y cautivando y cautivando acerca de lo que es la misión Termino de contestar la pregunta que me hiciste Diego la parte del maltrato yo de alguna manera entendíamos yo mi hermana mi familia que no es que tenían esa forma de pensar o esa forma de ser por la maldad sino porque simplemente son personas que al no haber recibido amor no lo saben dar y para ellos el retarte el ponerte los puntos es el amor era el concepto que tenían de eso entonces era aguantar comprender y resolver las cosas con Dios aparte y con la pregunta esta respecto a cómo fue viajar hasta allá nosotros cuando fuimos a Rusia claro te dicen Rusia y yo era chiquita pensaba Disneyland pensaba que iba a estar en una ciudad cool que iba a haber no sé McDonald's y todo y cuando llegamos a Cáucaso y vi que no había lo más cool que había era una calecita que tenía luces que hacían así cada 15 minutos fue como un poco duro pero siempre entendimos el llamado de familia entonces eso el señor la verdad que súper súper forjó en nosotros además crecí con padres pastores entonces siempre fuimos como un equipo entre nosotros y mi conflicto sí fue el no sentirme lo suficientemente útil y el señor trabajó mucho en mi vida el hecho de que no importa tu contexto o si sos más grande o más chico que el otro tu misión puede ser tu colegio tu casa bla 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 entonces como que no limitar a Dios a tus propios problemas a cómo vos te ves a vos mismo sino dejar que él te use como instrumento y yo ese proceso fue la verdad que para mí a mi edad fue como muy duro de entenderlo pero a través de mis padres y a través de una larga conversación con Dios lo logramos acordar bien voy a leerte unas pequeñas líneas de malena male que está terminando su su proceso de estudio y entrando en su proceso de campo dentro de muy poquitito alguien preguntó recién si es más fácil y me quedé regulando la pregunta si es más fácil hablarle a personas que no tienen preconceptos de los cristianos y me quedé pensando si existen personas que no tengan preconceptos de los cristianos yo creo que no existen porque si uno hablara con un musulmán los cristianos representan cruzadas y representan muerte y si uno habla con otro tipo de personas representan otro tipo de cosas y el capitalismo siempre hay alguna relación ¿verdad? con con los cristianos quizá pienso en Rusia otro sistema de gobierno otra cosa ¿cuál es el preconcepto que tienen de los cristianos? pero les dejo la pregunta si quieren agregar mientras leo esto de Malena dice Malena familia ya hace dos meses que estoy acá en México ¿se acuerda? la despedimos hace dos meses y una semana ya ya hace dos meses que estoy en México está siendo un tiempo estupendo mucho más de lo que pedí e imaginé las cosas que más miedo me daban como la adaptación la convivencia con 200 personas constantes etcétera fueron de lo más sencillo este lugar se sintió como casa desde la primera semana estoy muy agradecida de verdad la gente súper abierta y buena onda y una de las cosas que más disfruto es que siempre tengo alguien nuevo a quien conocer y escuchar sus historias de fe y de cómo llegaron acá veo y escucho la bondad de Dios vez tras vez mi día a día en la semana es bastante agitado tengo muchas actividades desde alabanza intercesión tiempo de ministerio clases y hasta limpiar miles de platos y ollas cada día aunque a veces se me hace mucho para procesar estoy muy contenta de cómo Dios me habla y me enseña a escucharlo más y más estas últimas semanas Dios estuvo siendo muy claro sobre sueños que Él quiere cumplir en mí y cosas que se vienen por delante así que estoy más que expectante y dentro de poco se viene la cruzada estaré saliendo a Guatemala y El Salvador con nueve chicos más el próximo 22 de septiembre hasta el 10 de noviembre ya los actualizaré con más detalles sobre eso pero por ahora solo quiero decirles un enorme gracias realmente me siento muy acompañada por ustedes sé que muchos de ustedes oran por mí y me apoyan financieramente es un mimo de Dios tenerlos como familia los quiero y extraño Malena ¿quieren agregar algo a eso? a la pregunta que hice si es más fácil hablarle a gente que no tengan preconceptos o no existe esa gente? en donde nosotros vivíamos hay zonas que no tienen ningún concepto la verdad número uno porque son personas que vivieron ahí desde siempre y no hay hasta no había wifi no había no había mucha educación entonces capaz el concepto de cristiano o de iglesia y eso no le era muy familiar que digamos o simplemente sabían lo que era la palabra o conocían la palabra pero no que era que significaba en realidad para mí en lo que yo vi es extraordinaria la forma en la que lo entienden es muy gracioso en realidad porque cuando hablas con un musulmán te dice ¿en qué crees? bueno en un Dios a un solo Dios sí bueno ¿qué es? no es Jesús le explicas me dice ah creemos lo mismo pero tuyo se llama Jesús y el mismo se llama tiene otro nombre ¿no? y entonces esa era siempre una puerta ellos son muy fieles muy fieles y lo que sí el concepto que tienen de cristiano como no tienen el concepto de cristiano de otros tenés que entender que el concepto que van a tener es el tuyo entonces juega mucho el cómo vos hablás qué haces cómo pensás qué decís son súper observadores y sos realmente llega un punto que sos la única imagen de un cristiano un representante de lo que puede ser Jesús el evangelio y eso capaz que ponía un poco de peso en uno porque uno sigue siendo humano ¿no? pero es lo que a mí se me acuerda a lo mejor es por ejemplo desde un contexto europeo es muy difícil encontrar a una persona que no tenga una idea preconcebida de lo que es ser cristiano pero creo que a nivel general no se trata tanto de la cristiandad en sí o de lo que significa el evangelio y el cristianismo sino más bien una pregunta más de fondo que es el preconcepto que tienen de Dios y ya no tanto pasa por lo que es la institución del cristianismo o la iglesia sino de que toda persona sí tiene una idea preconcebida de quién es Dios o qué es Dios puede ser una figura puede ser un alma puede ser lo que sea pero en su gran mayoría en su gran totalidad las personas sí que tienen una idea de una deidad o de algo de un motor entonces a partir de ahí siempre es más fácil poder empezar a construir las bases hacia el cristianismo como bueno como hacía Pablo que observaba cómo la cultura se veía cómo la cultura se movía y a partir de ahí construía desde la cultura hacia hacia lo que es Cristo personificado muy bien tres personas comunes y corrientes que le disponen le ofrecen su vida al Señor cuántas personas comunes y corrientes somos acá que queremos deberíamos nos encantaría poder ofrecerle nuestra vida al Señor pensaba en en que cantamos nosotros tenemos la libertad de cantar acerca de un Dios que nos sana cantamos acerca de un Dios que es nuestra ancla nuestro refugio cantamos acerca de un Dios que nos cuida en la tempestad cantamos acerca de una cruz que cambió nuestra historia pero hay muchos que no pueden escuchar y necesitan que nosotros compartamos esto semana a semana día a día tenés un gran desafío escuchar a Dios y responder en tu vida día a día ya sea acompañando quizá en alguno de estos viajes a Rodri y a Marta a Turquía saliendo como está saliendo Male siendo llamado por Dios a un contexto completamente distinto como fue llamada la familia de Flor o quizá yendo al hospital Posadas en dos semanas o quizá yendo a Villa Paranacito en dos semanas o quizá compartiendo con tu familia cada día o con el vecino o con el chino al lado con alguien acerca del amor de Dios si vos y no quiero cargarte de culpa con lo que voy a decir al contrario quiero que te des cuenta del valor que tenés si vos te dieras cuenta todo lo que tenés para compartir no te lo guardarías y no es una frase que intenta generarte incomodidad desde el lado de la culpa al contrario es una frase que intenta despertar en vos una mirada compasiva por los que no tienen tanta comida como vos tenés quizá uno más se parezca a Dios o cuando más se parece a Dios es cuando ofrece cuando da cuando comparte es el modelo de Jesús es el modelo de Dios da si vos pudieras darte cuenta del valor que tiene todo lo que tenés y lo podés compartir ya sea en el posadas ya sea en el merendero ya sea con los nenes con los adultos en Villa Paranacito en Navarro el año pasado en Turquía en México en Siria y hasta lo último de la tierra personas comunes son a las que Dios llama tan comunes que a veces no se pueden ni atar los zapatos pero Dios las llama a esas personas las prepara las capacita y las envía despertemos y compartamos lo que tenemos porque es mucho pongámonos de rodillas clamemos a Dios dejemos que Dios sea el centro de nuestra vida y que de esa manera podamos salir a compartir lo que tenemos quizá hoy nuestra máxima preocupación tenga que ver con el precio del dólar con las zapatillas si el próximo 12 de septiembre cuando Apple anuncie sus nuevos iPhone los vamos a poder comprar o no los vamos a poder comprar con un dólar a 40 casi que estoy describiendo mis preocupaciones y me avergüenzo cuando miro cuánto Dios me dio para que pueda compartir disfrutemos vivamos a Jesús compartamos porque nunca vamos a ser tan parecidos a Dios como cuando damos Señor gracias porque hoy nos tomamos un rato para escuchar historias de vida que quizá las vemos lejanas están muy cerca nuestro si a estos chicos los vemos todos los días o lo hemos visto crecer entre nosotros y a Malenita la hemos visto crecer y a tantos otros nos hemos visto en este lugar o en otros salir a compartir Señor Señor hacemos estas oraciones por quienes están sufriendo pero hacemos estas oraciones por nosotros para dejar de pensar en nosotros y para compartir con otros lo que tenemos tenemos mucho Jesús y no hablo de bienes materiales hablo de la riqueza espiritual y queremos compartirla Dios porque cuando cantamos acerca de aquella cruz cuando cantamos acerca de caminar en la tempestad y que oh Señor revivís nuestros huesos hay muchos que no lo saben no lo conocen y necesitan que nosotros les contemos no que les impongamos nuestras costumbres nuestro modelo de vida nuestro modelo de iglesia simplemente les sabremos de un Jesús que cambia la historia para siempre esa es nuestra oración gracias amén